Los preámbulos vamos a su sección consentida porque, bueno, le pido primero a don David que nos grave para ir a su sección consentida, la cada vez más controvertida y mentada sección. ¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos en sus primeras planas, en las primeras planas de los principales diarios? Ahora que ese paperboy le ha echado muchas ganas, ahora sí se ha levantado con el gallo, se sube a su bicicleta y desde tempranito nos avienta a los periódicos, aquí a la redacción de Sin Censura, pues obviamente estamos más que listos y preparados para llevarle a usted el análisis de medios que no le llevarán, que no le tratarán en los medios corporativos precisamente. Ahí, hoy seguramente, en Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, en todos estos programas que tienen en la mañana, seguramente sí le plantearán las cabezas, los encabezados, nada más leerán el bullet o le darán ahí alguna especie de información sobre lo que tienen ahí, como cual si estuvieran declamando en la primaria o en la secundaria. Así son estos personajes, muy bien vestiditos, con uno de esos sacos extremadamente caros o vestidos también de diseñador, muy engominados, como dicen los amantes del tango, pero pues sin nada aquí arriba, sin ningún tipo de sustancia, con puros frutilupis en la cabeza. Por eso que aquí en Sin Censura queremos que usted sepa absolutamente lo que pasa, que usted conozca la verdadera tendencia de los medios de comunicación corporativos. Todos esos medios tienen una línea, todos tienen una tendencia, y mire, no es que queramos ser, pues, vulgares o arrogantes aquí en Sin Censura, pero por mucho de que nos llamen apapachadores, opaleros del presidente, chairos, rojillos y lo que ellos quieran, aquí en Sin Censura más bien ejercemos una ideología. Cada quien. Aquí en Sin Censura no hay línea. Si aquí en Sin Censura tuviéramos compañeros de la ultraderecha, les dejaríamos expresarse libremente. Claro, los cuestionaríamos al aire, pero tendrían la libertad de hacerlo. Aquí en Sin Censura no hay línea. Por más que nos acusen de circunstancias, ahí están nuestros datos ante la autoridad fiscal de los Estados Unidos, porque aquí estamos constituidos como empresa. Se darán cuenta que nosotros no aceptamos, pero mire, ni un íntimo centavo de publicidad oficial, la cual consideramos, pues, una circunstancia absolutamente antiética e inmoral. Aquí en Sin Censura lo que tenemos son ideales e ideologías, pero ideales e ideologías que cada quien plantea. Y por eso, con esa autoridad política, y disculpe que seamos tan arrogantes en eso, podemos criticar la tendencia y las líneas que existen en estos medios de comunicación que, híjole, cada vez parecen más de película de terror. Cuando en algún momento tuvieron algún tipo de destello periodístico, hoy se exhiben ellos solos. Ellos mismos han caído en la trampa del principal provocador de México, Andrés Manuel López Obrador. Ellos mismos se están mostrando por lo que verdaderamente son. Una bola de chayoteros corruptos y asquerosines que responden simple y sencillamente a intereses, a lo que les digan sus patrones y dueños en estas tendencias provenientes de las esferas del poder. No las esferas del dragón, ¿eh? Esas sí son padres, las esferas del dragón. Bueno, miren, le quiero hacer una aclaración. Están intentando plantear en los medios de comunicación corporativos y en las redes sociales que esta señora a la que le encanta la payasada y que, pues, según ellos puede enfrentarse de alguna u otra forma a cualquiera de los seleccionados de Morena y sus aliados, están intentando implantar que de ese lado, del lado de la izquierda, del lado de la cuarta transformación, están muy preocupados y que el presidente López Obrador le esté inflando con sus comentarios, que es él el que está muy preocupado y temeroso de Xochitl Galvez. Entonces, pero insistimos hasta el cansancio, yo al menos se lo voy a decir, se trata de un miedo infundado, si es que existe, como el miedo que se le tiene a los fantasmas, a los duendes o a los políticos decentes, ¿no? Ese es un miedo infundado, una situación que no existe, no es del terror, es del horror, algo inexistente. Y han dispuesto a una cantidad impresionante de trolls, bots en las redes sociales, pseudo periodistas, columnistas, cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos y estos caricaturistas que surgieron como los hongos después de la lluvia, tan pronto ganó López Obrador las elecciones, como el tal Rictus que se aventó uno de esos, pues, tachones, que eso no es otra forma de decirlo, en el que ponen a una Xochitl yendo viento en popa mientras le sopla la vela López Obrador y sus focas aplaudidoras. ¡Bravo, bravo! Creen que somos focas aplaudidoras cuando ellos son los que están aplaudiéndoles. Imagínese usted a los hombres y mujeres con más dinero y poder de México, ¿no? Esos pobrecitos de esos caricaturistas serviles. Bueno, quieren plantear esa idea. Y han estado intentando ensalzar a Xochitl Galvez, pues, con una cantidad impresionante de memes y pendejadas. Han utilizado la inteligencia artificial para blanquearla a esa señora que hombres blancos, precisamente, imagínese usted, hombres blancos y privilegiados la califican como mujer indígena y que, en todo caso, eso es lo más indignante de todo y lo más ofensivo. Lo más racista, la apropiación de cultura de esta señora, que le encanta la payasada, que se disfraza de dinosaurio, que se disfraza de jugadora del Cruz Azul. Está un buen equipo, ¿eh? Yo, la verdad, le soy muy honesto a mí. No puedo decir que soy aficionado del Cruz Azul, pero me parece que es un muy buen equipo. Y un equipo muy luchón, con una historia muy chingona. Pero, bueno, ahí, en mansilla, tal vez, el nombre del Cruz Azul. Aquí se va a generar más controversia que nada. Esta señora, pues, que le encanta pintarse la cara de panda. Mira, ahí la vemos, vestida de dinosaurio. Ahí la vemos imitando al presidente López Obrador, que se contradice una y otra vez. Ahí la vemos echándole desinfectante a los policías durante la pandemia. Uno de sus sacos clasistas, racistas, terribles, de esta señora. Y, pues, ellos la están intentando inflar. Son ellos los que quieren ponerla como la gran señora. Ayer, en Nado Sincronizado, en medios y en redes sociales, quisieron plantear que Xochitl trolleaba al presidente López Obrador. Y no sabe cuántos tweets leí de pseudocomunicadores, de trolls, etcétera. Y todos ponían lo mismo. Y medios per se, como Político MX, como Ruido en la Red, Xochitl trollea otra vez al presidente. Y la ponían en un nuevo meme, en un nuevo disfraz de Xochitl Galvez, en la que se pone ella como Terminator. Pues, esa es su candidata, pues, ¿no? Esa es la que representa a la oposición. Esa es la señora que representa a estas esferas del poder. A ver si tenga por ahí la foto de Xochitl Galvez, ahora vestida como Terminator. Todo porque se ha generado esta, pues, controversia de llamarle la señora X. Aquí, que también tiene que aclararse esto, ¿no? Se le llama la señora X porque es muy X y porque responde a, pues, los planteamientos del gerente del PRIAN-RED, de esa alianza putrefacta, el supervillano, multimillonario y hombre bebé, y la de X González. Por eso es que es necesario que se haga este tipo de análisis. Porque en las redes sociales y en los medios corporativos nomás le escupen estas pendejadas. Le escupen a una Xochitl Galvez vestida de Terminator, imagínense, en su nuevo disfraz, en su nueva payasada, con la palabra trolea a AMLO. Es lo único que le hacen sin ningún tipo de contexto y a lo mejor, pues, algún despistado o despistada se la creerá y dirán, ah, no, pues, sí. No, pues, sí. Mira, donde tengo las fotos, están en mi feed de mi Twitter. Es una foto que, de hecho, comparte el colega corresponsal, Jesús García, corresponsal del periódico, si no me equivoco, La Razón, ¿no?, de Los Ángeles. Pues, no, La Opinión, La Opinión, ofrezco, disculpas para el buen Jesús García del periódico La Opinión de Los Ángeles. Pues, ahí está, mire nada más, mire nada más. Mire nada más, qué chistosito. La nueva payasada de Xochitl Galvez. Mire cómo trolea a López Obrador. Están pero bien estúpidos, ¿eh?, de verdad. Y ayer también, enojados de que le pusieran la señora X, le empezaron a sacar una serie de, pues, propaganda en la que cambiaban C por X de Xochitl Galvez, en la que le ponían chingona, chambeadora, luchona, mexicana, mexicana, y Ricardo Sevilla le puso en las redes sociales, pues, va, yo le sigo, inconexa, exaltada, inexacta, exacerbada, inexperiente, exabrupta, tóxica, exagerada, inexpresiva, disléxica, xenófoba, parocística, laxa, genuplexa, exánime, exasperante, sobre todo exasperante, intoxicada, ortodoxa, irreflexiva, inexistente, también, inexistente. Esa es la señora X. Pero, pues, según ellos, está troleando al presidente López Obrador. Y ahora que usted vea las principales portadas, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional, se va a dar cuenta de la chistosada con la que quieren engañarlo a usted y engañarla a usted una vez más. Esto es, vamos, el colmo del surrealismo, el colmo de la burla con alguien como Xochitl Gález. Mira nada más la que se avienta reforma hoy. Además de que pues traen otra de esas pseudo-investigaciones que de nada, nada tienen que ver con lo noticioso, que nada cumplen con la función de una primera plana, sino que es una de esas investigaciones muy a a ser cuestionadas debido a las pifias y fakes que se habían aventado en reforma. Traen esta nota de ese exalcalde de Miguel Hidalgo que denunció a Xochitl Gález y lo ponen así, ¿no? Denuncian a Xochitl siete años después. Oiga, ¿no sabe usted cuántas denuncias, enfrentamientos y golpeteos ha llevado reforma de situaciones que han ocurrido en el alrededor del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación con años de diferencia? Y aquí sí, ¿no? Denuncian a Xochitl siete años después. ¿Esto de qué? ¿Negocian coyotes a deudos de Pemex? Insisto, le voy a decir lo que le digo todos los días. No sé si sea cierto. Puede que sí o puede que no. Lo que sí es que proviene de un medio que ya ha sido exhibido por sus pifias y sus mentiras. No. Esa es la realidad de reforma. Por lo cual, cuando nos presentan una de estas investigaciones en primera plana, pues, no sé usted, pero al menos yo dudo mucho, ¿eh? O sea, digo, pues, puede que, pero la verdad es que lo dudo. Treinta mil lo de Alito, que lo negó todo, que puede, pues, eso no lo trae reforma, ¿no? Pero Alito lo negó todo, fue defendido por Santiago Cris, ya saben, estas cosas, hay que estos zonas. Y miren, Universal, en el Universal ponen que las corcholatas malvadas gastan sin control en propaganda, todos ellos, excepto Sochi. Porque miren, fíjese, la diferencia absoluta y lo muy, y aquí es bueno que don David le tapó porque ponen fotos de unas niñas y aquí en Sin Censura en nuestro código de ética nos planteamos claramente que no vamos de ninguna forma a exhibir a pequeños o pequeñas a niños o niñas. Pero miren, Xochitl Galvez también ha realizado una campaña aquí y allá. Ha estado pidiendo, vamos, tiene encuentros en distintas partes de la República Mexicana y la han cachado en estos flyers pidiendo una cuota de recuperación, además de todo. Se ha estado haciendo un gasto impresionante en la campaña que le han hecho a Xochitl Galvez. Oiga, en redes sociales, con ads, pues promocionales en periódicos como el Universal, en entrevistas como las que da Joaquín López Dóriga. Que no, se nos olvide que oficialmente Joaquín López Dóriga fue exhibido de cómo es que recibía millones de pesos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en concepto de publicidad oficial en sus empresas mediáticas y que uno podría pensar, bueno, pues déjalo Toño, era para que pusieran los comerciales chafones estos de Peña Nieto en los espacios de López Dóriga. No, 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 no. No, se le pagaba, y ahí está, la información oficial por columnas y por comentarios editoriales en medios radiofónicos. Lo que es, pues obviamente, un chayote, ¿no? No solo es inmoral, antiético, sino que es obviamente un chayote. Se le pagaba por hablar, por opinar bien de Peña Nieto. Entonces, ahora que, después de que regañó hace un mes y medio, dos, a Xochitl Galvez por su payasada de encadenarse a un escritorio, en la última entrevista que tuvo, bueno, pero era alabar a Xochitl, mire, así, así le hacía. Xochitl, Xochitl, tú sí regrésame el chayote, por favor. Ese hablo malote me quitó el chayote, tú regrésame, mi chayote, con tu mitote. Queda que le encanta el mito, ¿no? Y es una mitómana, son chilgales, bueno, pues, ahí le podrían regresar. El que él cree que con esto le van a regresar a su chayotito. Pues, ¿qué digo chayotito? Chayotote, el que recibía este señor. Y fíjese cómo en el Universal la nota es en contra de las porcholatas de Morena. Las fotos que ponen, una es sobre Claudia Sheinbaum, la otra sobre Marcelo Ebrard, la otra sobre Adán Augusto López, la otra sobre Ricardo Monreal, y Xochitl, y Santiago Krill, y Silvano Abreoles, son los corruptos en los medios de comunicación mexicanos, son los corruptos, pero corruptos, 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 y nos llaman a nosotros focas aplaudidoras, y ponen a sus moneros chafones a pintarrajear pendejada y media, que ellos son los únicos agachones, paleros, verdaderamente empleados del poder, ¿no? No salen con este tipo de cosas. Oigan, no la chinguen, ¿no? Excelsior, bueno, pues trae lo de la Barbie, trae lo del INE, ya me cansé de contarle a usted que Excelsior en las últimas semanas y ya mes ha sido pues muy propositivo en cuanto a comentarios sobre el gobierno, a pesar de que tienen ahí como directora Pascal Beltrán del Río, quién sabe qué traiga en manos el señor Olegario Vázquez al Dís, ¿no? Pero bueno, ahí traen pues lo de la Barbie, esto de que el INE puso bajo la lupa los anuncios de los aspirantes, pero ahí sí ponen que de todos, ¿no? Lo de esta pareja verdaderamente cuestionable de los papás estos de Cotitlán y Scali que golpearon a maestra, el tipo resultó ser una ficha, pero ficha, ficha, ¿eh? De verdad, al rato lo vamos a platicar, pero hay planteamientos, de hecho, don David, ya hay fotos de la Fiscalía y le voy a rogar que mejor utilicemos las fotos de la Fiscalía, estas son fotos ya viejas, no son las fotos oficiales, son los thumbnails que, los mugshots que necesitamos, le voy a rogar que utilicemos mejor las de la Fiscalía, las nuevas dos fotos de estos personajes, porque se las vamos a presentar al rato, pero hay ya ahora testimonios de vecinos que estaban aterrorizados por estos dos, ¿eh? Dicen, no, este cuate, ya todo el mundo le tenía miedo en la colonia, el del BMW Blanco, este cuate, no, te le acerques, a varias personas aterrorizó, a varias personas le sacó la pistola, no, un tipejo, ¿eh? Así, tipejo, tipejo que ya está en el reclusorio que está ahí en el Contitlán Liscali y la esposa la mandaron al altiplano si no me equivoco, pero bueno, ya enfrentan acusaciones formales por extorsión, salió el tipo a decir que estaba defendiendo a su niña porque le habían pegado, pero con los precedentes que tiene, o su niño, los precedentes que tiene, las acusaciones que existen en su contra, dicen que además es investigado por homicidio, pues ¿quién le va a creer a ese pinche monstruo, ese ogro que resultó ser el tipejo ese? Pero bueno, esa es una de las notas. Ahí están, gracias David, ahí están. Ahora sí. Ay, niña, así sí, mi don David, así sí, ahí está. Y dice, si lo reconoce, denuncio. Medio Cautitlán Iscali está denunciándolos de ahí. Bueno, Milenio, trae una nota que me parece interesante, que se tiene que resaltar en definitiva, ¿no? Colman albergues fronterizos migrantes de cinco áreas violentas para ellos, ¿no? Pero fíjese, fíjese esto. Xochitl supera 89% a Claudia en cobertura de los medios. En cobertura de los medios. No se vaya con la finta. La nota pareciera que están planteando que Xochitl Galvez está más fuerte que Claudia Sheinbaum, pero en todo caso, lo que quieren plantear aquí, lo que quiere plantear Salvador Frausto, es que la cobertura en medios es 89% mayor de Xochitl que la de Claudia Sheinbaum, por ejemplo. Vamos ahora a la jornada. Tráenlo del homenaje a Pancho Villa de ayer por los 100 años de su asesinato. Miren, nosotros estamos tapando las caritas de los niños porque, insisto, nosotros sí tenemos ética aquí en Sin Censura. Si en los medios corporativos no, pues aquí en Sin Censura sí. No tenemos absolutamente nada que ver con el Universal, por ejemplo. No estamos criticando a la jornada, pues la jornada tiene que sacar sus fotos y en esta foto, pues ahí sale las adelitas y niños que estuvieron en esta celebración ahí en Durango por los 100 años del asesinato de Doroteo Orango Pancho Villa. Y miren, Crónica se avienta a otra muy al estilo, al Universal. Morenistas se lanzan judicialmente contra Xochitl y ministros de la corte. Esto porque, pues, no solamente exhibido a Xochitl, sino también a Santiago Krill por estar haciendo campaña, punto número uno, y seguir detentando sus puestos como uno diputado y la otra como senadora. Pero, pues, para la Crónica eso es muy malo, ¿no? Es una persecución para estos pobres. ¡Pobrecita Xochitl! ¡Pobrecitos ministros de la corte deben estar llorando con puros billetes de 500, así es, no sé si... ¡Ay, no! Los miembros persiguen los morenistas. Así, miren... En lugar de mi pañuelo, ellos traen ahí puros billetes de 500 pesos, así... ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, pues... Ya le cuento yo, nada más. Ahí están en la Crónica, Periódico de los Caguachi, periódico por excelencia priista. Y miren el financiero. ¡No! El financiero está llegando pero ya a niveles insospechados del cinismo y de lo que es pues vamos, el periodismo si se le puede llamar así chayoteril, ¿eh? ¡Miren! Ellos sí ponen en primera plana a Xochitl Galvez disfrazada de Terminator. No, no, es que de verdad, ¿eh? Esta es la narrativa que le quieren imponer y quieren ellos pues hacerle creer a usted que tienen a una candidata muy muy fuerte y no, pues son exhibidos por los mismos panistas. Lo vamos a poner más al rato también pero pues de una vez se lo vamos compartiendo cómo es que el mismo panista Gustavo Madero, ese con el que se acostó Xochitl se acostó en el piso del Senado, ¿de acuerdo? Que se tiraron ahí en el piso del Senado y se abrazaron, ese con el que se tiró Xochitl al piso y que ha hecho tantos performances con Xochitl salió a decir que pues era es una mentira lo de Xochitl que no va a ganar evidentemente y que le están utilizando única y exclusivamente para poder tener representación en las cámaras. Ese que se tiró al piso que se acostó ahí con Xochitl a ver si ahorita que lo que ponemos en el video me puede buscar las imágenes de eso de nuevo las voy a buscar también pero este es uno de los que ha participado en los principales montajes de Xochitl y Galos, fíjese, se tiró al piso con Xochitl aquella vez en la que le echó no me acuerdo que estaban protestando pero aquella vez en la que le echó desinfectante a los policías durante la pandemia ahí también participó Gustavo Madero recientemente creo que fue por lo del INAI que llevaron también ahí sus este sleeping bags y mira ahí está ahí está gracias don David ahí está ahí están ahí están fíjese su amiga con la que se acostó en el piso y que hasta abrazó mire 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 este desfiguro espantoso ¿no? mire este desfiguro horrendo ahí en nuestro Senado en nuestro Senado ¿no? ese señor que insisto también ha hecho pues otro tipo de espectáculos hay con Xochitl Galvez y que según él ahora pertenece al grupo plural del Senado la exhibe y dice que pues que es buena onda que chido ¿no? que es una buena muchacha creo que dice ¿no? pero pero pues que es un truco es un truco de la oposición ese mismo señor mire nada más oye Xochitl Galvez buena onda la chava pero este la verdad es que la están utilizando la las dirigencias del PRIAN para simplemente elevar el nivel de la votación y meter a más diputadas diputados plurinominales senadoras senadores impresentables y que con eso la estén utilizando a ella porque ella va a perder Julio porque ella no tiene ninguna oportunidad de ganar pero mire en los medios corporativos en las redes con sus troles este es su chagal de Terminator Terminator ahí póngame la foto para que sí tenga la gente con nosotros nos estamos riendo de ella sí ¿no? de la oposición ay Dios bueno pues para todas esas verdaderas focas aplaudidoras moneros troles bots cabezas parlantes pseudo periodistas pseudo intelectuales les decimos que les tenemos mucha lástima que les tenemos mucha lástima pero que de todos modos seguiremos exhibiéndoles y les advertimos que no van a regresar no se les va a regresar su chayote mire aquí en Sin Censura estamos luchando desde hace ya muchos años para que se acabe esa publicidad oficial lo hemos exhibido y exigido durante ya muchos años tenemos el sueño aquí en Sin Censura de que un día el gobierno ya no le dé dinero a Televisa a TV Azteca tampoco a La Jornada para ser perfectamente honestos a Televisa a La Jornada a Radio Fórmula todos estos medios que se llevan todavía una gran tajada de lana del pueblo estamos comprometidos con esta cruzada para que un día se acabe la publicidad oficial y para que un día se acabe la caja idiota para que un día la gente le apague de por vida la caja idiota las dos cajas idiotas la tele y la radio para que un día cierren los periódicos envuelvan papayas en ellos y se acabó y lo mismo con esas pinches revistuchas que pues hoy son meros pampletos panistas estamos vamos luchando como medios independientes para regular esos otros medios porque ahí sí no se equivoca López Obrador y llámenos focas aplaudidoras la prensa se regula con la prensa nunca vamos a esperar que un gobierno establezca una ley de medios eso eso sería atentar contra nuestras libertades civiles nosotros como medios independientes vamos a regular esos medios corporativos y vamos a esperar que un día se acabe ustedes sigan haciendo sus tachones en los periódicos y recibiendo una muy buena lana síganle con sus memes en las redes sociales síganle con sus comentarios que les pagan ahí en sus granjas de bots sigan hablando como cabezas parlantes frente a un micrófono muy pronto muy pronto van a estar desempleados y desempleadas todos ustedes dedíquense otra cosa vayan buscando otro trabajo le decimos a nuestros compañeros en los medios corporativos no a todos por supuesto que redactores redactoras jefas de información jefes de información reporteros reporteras que se tienen que aventar este tipo de circunstancias con ellos nos solidarizamos pero nos referimos a esas cabezas parlantes a los troles a los bots a los pseudo intelectuales y bueno